¡Hola viajeros! Vine aquí a 7 Magic Mountains que es una instalación de arte que hicieron en 2016 aquí en Las Vegas y siempre había querido venir pero no se había podido, ¿y saben por qué? porque no es nada sencillo llegar acá, nosotras llegamos en Uber no hay otra forma más que en auto, no hay transporte público, ni hay tours no hay nada, solamente que rentes un auto o que pagues por un Uber y es aproximadamente no sé, 60 dólares el viaje y de vuelta, pero claro que yo lo compartí con amigas, entonces no es tan complicado no se nos hizo tan caro Esta curiosa instalación está a tan solo 10 millas al sur de Las Vegas Boulevard o sea del strip y cada persona debe de llegar solamente en auto o bajo sus propios medios ya que no existe tours para llegar aquí además de que la entrada es totalmente gratuita Tome en cuenta que alrededor no hay nada más que puro desierto por lo tanto, ve con ropa cómoda zapatos y lleva agua necesaria por si piensas estar más de 10 o 15 minutos en ese lugar No olvides darle like a este video y suscribirte a mi canal para que podamos seguir en contacto y suscribirte a mi canal